No vencemos atrás, y llegado en el barrio, si cada día va, se ven sismos extraños, de manera que yo siento que el sol, hasta quieren quemarnos, y yo siento que el sol, hasta quieren quemarnos. Esta es la historia de un mundo que se impide, con la envidia de la verdad, si el Señor venga a plenar de nosotros, solamente mi madre, su madre es únicamente, sobre creer que es tu país. Música 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 Música